Bueno, 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 es una, es una, es una, es una, es una, es una, a lo que yo vine, a lo que yo vine, esto, es Junkers, yo después no estoy diciendo que es Héctor el que está haciendo ese Junkers de canelita, yo creo que cuando se vean una venta de física sale, yo espero que en el streaming, esperemos que no se vean en el streaming, aunque bueno, de hecho, espero que se vean en el streaming, por los memes, 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 ¿han visto el canela jumpscare? ¿han visto el canela jumpscare? Si no, como unos bobos, no, como unos esquizofrenicos, ¿eh, esquizofrenico? ¿Cómo es la arena? ¿Cómo son los popos? ¿Qué dice el carián? ¡Let's go! ¡Let's fucking go! Bien, muchachos, vamos a ponernos serios, aquí viene, ¡ah! ¡Pero se responde! Sería, se puso la cosa, ¿no? Es que, de verdad, es increíble, es increíble como Marciano es el que iba jugando, dos sets de antelación y lo que viene Anzo es esperando y aún así Anzo está dormido, Anzo está respondiendo como debe. Más bien, si ven las cámaras, los dos están literalmente haciendo Dios de mi win. Sí, sí, ahora los dos están haciendo mi win, ahora sí ya no hay nada que vea, aquí es como debe ser. Rising Fire por parte de Marciano, segundo Rising Fire por parte de Marciano, vamos a ver qué hace, Picky Fire al borde pero no termine de conectar, flecha, Rising Fire, Picky Fire, Grab, Backthrow. Eh, Picky Fire que no termina de conectar, Down, ese Downer muy mal buscando una rip por parte de Anzo pero que va, no terminó de cazar ese salto posible de Marciano porque no existió. Uff, buen backer, buen backer, el último hit de los billes termina dando, ¿sabes? Y lo salvó, ojito, lo salvó. Ok, aquí Marciano está, está cometiendo el mismo error de la partida anterior, no lo voy a agradecer, es muy bocata porque tampoco quiero poner la función de coaching. Pero no digan bocata, hilo aquí en el micrófono. Bang, 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 barlita, bang. Tú, maverga. El error acá de Marciano, o por lo menos, ya no lo está cometiendo mucho, pero el error de Marciano debe ser también lo que es darle espacio. Sí, le está dando mucho espacio. No puede darle espacio a Jungli porque te va a quedar todo el stage de Juntas y de flechas. Es que ya vamos, vamos a hablar claro, por qué están jugando en PC2, para empezar por ahí. A mí, yo creo que PC2 de hecho es el pick de Anzo, por eso está muy cómodo en este stage. Es que el pick de Anzo y uno de los mejores escenarios para Jungli es PC2. Tú no quieres ir a PC2 contra Jungli porque tiene demasiado espacio para jugarte. Y es lo que menos de buscar. Buenísimo. Ok, last stock situation del primer game. O sea, de verdad que estos jugadores están andando con todo. Todos quieren estar en la Grand Final y jugar contra Hobes. ¡Oh! ¡Qué buenísimo! ¡Qué buen ver! Caza la recuperación del tether, que recordemos que cuando el tether sube, no eres invulnerable. Aprovechen eso para próximos enfrentamientos, muchachos. La única solución a esa regla, creo que España no está subiendo. No. No, tampoco tiene invencibilidad. No, tuvimos una buena conversación, Max, el tú y yo. No, no. Es porque ese albino es invencilero. No, y yo una vez cacé, los vi recuperándose de Vaya, que ya se había agarrado y todo, pero cuando sube, es vulnerable. Así que, eso sí, creo que Vaya es un pelo más rápido. Sí, es muy rápido. El Risas, el Jajas, el Joker. El Risas, el Memes. Bueno, muchachos. El Guajalo, el Equip. Empezamos con el King 2. Small Battle. Ahora sí, Small Battle. Ahora sí, Small Battle. Parte de Marciano. Ya no existe PC2. No, no, no. Este pick lo hizo Anso. Ah, lo hizo Anso. Ah, sí, claro. Ya sé. Ok. Les dije, este stage es igual a Margarita Lore. Ya. Sí, sí. Es Margarita Lore. La gran mayoría de todos los sets de Margarita se juegan en el Ball Bar. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Ves, venía aquí de Margarita Lore. Exacto. Tengo armas. Eh, ¿sabes dónde más juegan? ¿Sabes dónde más juegan? ¿Sabes dónde más juegan ese escenario? Allá en Puerto, donde hicieron el Pollo. Eh, sí. Sí, en el Pollo los juegan mucho más de Hollow. Saludos a la gente de Tierra. La gran mayoría, la gran mayoría de sets que vi del Pollo los vi en Hollow. Lo repetiré. ¡Uh! Saludos a los strikers. Esperamos el siguiente Pollo. Los vamos a volver a invadir. Bah. Increíble lo que está jugando Marciano ahora, que están prendidos de Candela. Ya va, voy a buscar la lista de... Busca la lista, busca la lista. Saca la lista, saca la lista de los shoutouts. ¡Uh! Casi lo mató. Muy buen día de Puerto Marciano. ¡Pero que lo busco hasta el infierno! Aquí, aquí no se quieren dar nada de chance. O sea, aquí yo te voy a matar con todo lo que tengo. Aquí están ya yendo por sangre, marico. Es loser final. Aquí se están tradiando la stock de una forma rápida, concisa, precisa. Porque leyó el rol, no hizo nada. Nada rico. Mira, ve eso, ve eso. Ve eso. Ve, ojito, ojito, ojito. ¡Ay! ¡Ay, Marciano! ¡Ay, Marciano! ¡Ay, Marciano! Ya sabe su vaina. Así como eso también sabe su vaina. 117%. 117% en el marcador de Marciano. ¿Puede ser muerte? ¡Es muerte! ¡Es muerte! ¡Es muerte! Eso fue una red. Porque Marciano capaz se echó hacia delante con un ataque. Y ese ataque es el F-Mash que es lo que son. Porque se vio como que le hizo un pelo de scoop. Y cuando le hizo un pelo de scoop es porque... Está por ahí que Anzo como que con este control. Sí. Anzo está jugando ya encabronado. Anzo dijo, me vas hacia un punto. ¡Ay! No, papá. Ahí para allá va. Pero y entonces, chama. Está completamente en la zona, Anzo. Está en la zona, weón. He dicho, le dijeron que quien ganaba el set se llevaba toda la colección coleccionista de personas. ¿La colección coleccionista? Sí. Colección coleccionista. Donde el planamos más grande es más de Margarita. Yo le estudiante le digo más cuándo. Yo le estudiante le digo más cuándo. Un saludo a... Un saludo a... Un saludo a... Está muy densa la situación. Ya sabemos que Jesús es experto en hacer comebacks, pero... El comeback. ¡Uy! Ese downer. Ese downer como letra de A, Dios mío. Muy buen nerf por parte de Anzo. Y esto puede ser stock. Puede ser stock. ¿Puede ser stock? ¿Tampoco se habla del DJ que suele tener Young Link con un puto... ¡Esto es stock! ¡Esto es stock! ¡Esto es stock! ¡Ajá! ¡Saludos! Para Dario, que lo viene en chat. Para Dario, que creo que es Zuni, que lo hambre lo viene en chat. Para... Para... La comunidad de Pitch de Venezuela, Marco. Que me están apoyando en el por privado, ¿eh? Porque soy especial. Eso. Eso. Para la comunidad de Bayos, también. Claro. Pero recuérdame algo. La comunidad de Pitch de Venezuela son tres personas. No. De hecho, somos... Ya te digo cuántos somos. Cinco. No. Somos siete. Y cada uno mejor que el anterior. Los quiero mucho a todos. Y a los de Bayos también, ¿eh? Bueno. Una a una del marcador. Desconozco. Desconozco. Ah, no. Bueno, sí. De hecho, uno de los que... De la comunidad que tengo, a los Pitch de Venezuela. Un saludo a los Pitch de Venezuela. No es perfecto. Él juega, no es. Jugaba, no es. Él sabe que jugaba, no es. Así que... Eso explicaría la taca. Eso sí. Y... Bueno, no. Un saludo a este mané. Semana 1 de abrazo. Y bueno, me imagino que debe estar pensando en las opciones de Marcelo también. Sí. ¿Se está viendo el stream? Sí. Ok. Claro, si estaba yo en el stream, papá, tenían que ver a papá jugar. Ah, tenían que ver a la cabra jugando. Claro. A la mejor pitch de... Obviamente las escribí por un privado, por favor. Por favor, veanme. Por favor, veanme. Dios mío. ¡Déjate! ¡Déjate! Pero oye, vamos a tomarnos un poco en serio el casteo de este set. Gracias a César, mencionaste una taja y yo no me dio hambre. Ya, sí, está pegando el hambrecita, ¿verdad? Aquí va Crow, que no va a terminar de matar porque le falta un pelo de porcentaje de Anzo. ¡Uy! Casi, casi hace jumpsca. Vamos a ver. Buscando los saltos, los posibles saltos de Anzo ahí, Marciano, con ese backer. Quiso fer. ¡Uy! Estaba bonito, estaba bonito, estaba bonito la intención de Anzo. Era posible muerte. ¡Pero qué baiteo, hermano! ¡Pero qué baiteo! El bicho hace atrás pa'lante, Grapp. ¡Bien! Ok, buen reto. Los pegas a la cara. ¡Nunca falla! Atrás pa'lante, Grapp. Eso se puede aplicar en la grama de... ¡Uy! La grama secu, la grama secu. La grama secu. Atrás pa'lante, Grapp. ¡Uy! Marico. Eso iba a hacer demasiado cine si conectaba. ¡Bactro! Lo saca del estate, 78%. Lo busca, lo espera, no lo consigue. Lo busca, lo espera, pero Anzo le dice, no papito, otro día nos vemos. Nada de nada, me está dando espacio. Con lo que, con lo que, porque yo uso la zona abajo mucho, mucho. Que capaz me explotaba. Capaz te explotaba. Lo consigue, Actro. Muy bien ahí muriendo, muy bien ahí muriendo. Nada. Le está dando espacio, ¿lo puedes dejar de espacio? Dereza, 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 Dereza. Que bueno. Muy buena por parte, muy buena por parte de Marcelo. Pan, barrita pan. Ojito, ojito. ¡Uy! ¡Que linda! Mejor que confirmar de Toon Link por mi hermano. De John Link. De John Link, de John Link. Es que Toon Link, a mí me gusta más Toon Link. A mí también, y por eso lo juego. Desafortunadamente yo le leí era de aquí. Aparente. 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 También. A mí me hubiera hecho. A mí me hubiera mejor. O sea, me mintieron. A mí me hubiera hecho. Depende. 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 Depende entero. No, que Toon Link es mejor ahorita. A vaina. A vaina. O sea, es que... Depende. Los hombres siempre mienten, chavos. L.O.B. Es que ¿saben qué es lo que pasa? Que Toon Link de Project es una combinación de Toon Link normal con Johnny. Tienen las flechas de Johnny. Y las bombas de Johnny también. Por eso hoy no me gusta. En fin, no estamos hablando de Project. Estamos viendo ahora mismo Ultimate. Ultimate. Smash Ultimate. Que estamos viendo... Que estamos viendo que se esté atragantando un poco la última stock de Anzo Marciano. Y si se atraganta ese stock, ya saben lo que puede pasar. Pueden venirse Coombacks. Uy, listo. Backthrow. Wow. Tu planeta te necesita. Tu planeta te necesita. Me dijeron de Marte que necesitan refuerzos. Toma. Toma. ¿Qué? ¿Cómo? ¡Pua! Me mando a buscar la tricuerza. Me mando a buscar la tricuerza. ¡Epa! Papito. Papito, en esta línea temporal no estamos en el canon. No. Como se habla de que la línea temporal de Smash, en términos de Zelda, es la más cruzada. Tenemos al Jenny de Mayora's Mask. Tenemos al Toonling, que es una línea temporal aparte. Pero es el de Kuwekker. Sí, es el de Kuwekker. Desafortunadamente. Es un traje de maquinista. No. Ya va. No puedo ponerla de celda con Kuwekker. El de Zelda, el de Zelda, me gusta mucho ahorita que... O sea, ya va. El de Zelda y 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 el de Zelda. Creo que este es el de High Warzone. No. Es una combinación entre el de A Link Between Worlds, el de 3S y el de A Link to the Past. Que detallitos de la voz. Porque ese diseño de Zelda lo que sonaba. Es una fusión. Y tiene el escudo de Kuwekker y no, Mari. Bueno, y también tenemos un cerco de la celda de... ¿Cómo se llamaba? De Spiritrax, querido. Bueno, bueno, bueno. Pero vamos a dejar de hablar de los lores aquí de todos los celdas. Ah, vaya. Y vamos a concentrarnos en el cerco. ¿Quieres que le pongas en Jerry, papá? No, que le ha dicho. Definitivamente. Hablamos de Bayonetta. Porque hay un solo personaje de Bayonetta en el juego. Metan a... O a... Porque metieron uno como un espectáculo horrible. Metan a Bayonetta... No sé... Metan a... Bien. Ella lo mató. Pero es verdad que... ¿Cómo se habla de que cuando no estamos parando horas a la partida, Anzo conecta conmigo? Anzo dice, ¿sabes qué? Como nos están viendo y están castillando la vaina, ¿sabes qué? Ya no me da pena y te voy a jugar. El plan es que la cosa está ruda, la cosa está ruda. La cosa está... Literalmente pareja en esta semana. O domina uno o domina el otro. Definitivamente. Mira cómo gana. Mira cómo juega. Mira cómo va a ir. Nada, nada. Tukiti. 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 Uy. Lo único malo en esta situación es que si Anzo gana, le da counterpick, te despecha más alto. Sí. Que ahí ya sería lo... Podría ser por lo más que te lo hago. Game 5. Sí. O sea, Game 5 es un Game 5. Bueno, claro. Game 5 puede pasar toda mierda. Game 5 es Game 5. También tengamos cuenta que es Game 5, pero Game 5 es Marciano. Game 5 Marciano, por parte de Marciano. Y... Y estamos en Loser, ¿no? O sea, aquí ya quien pierda, ya quien pierda se va para su casa, pues. Se va para su casa y sin plata en mano. De paso. De paso. Jamás te lista todavía. Ya va. No, esto es Loserpaña. El tercero también lleva plata. Ah, el tercero también lleva plata. Sí, sí. Ya cinco dólares lo que pago la inscripción. Uy. Uy. ¡Pero Dios mío! Mira lo que está haciendo Anzo. ¡Epa! ¡Epa! Pero el loco está pasado, está pasado. Ya. Hay que mostrar humildad. Le van a enseñar humildad. Le van a enseñar humildad a Anzo. Y yo creo que porque es de... de... ¿Cómo es la verga su equipo? Vision Zero. ¿Cómo? El equipo de Anzo, BZ, BZ, ¿qué es? Vision Zero. Vision Zero. Y yo creo que es bueno, que va a poder tauntear la gente. ¿Qué es eso, chico? ¿Qué? ¡Nie! Jumpscap. Otro, fair. Otro, fair. Otro más. No, un gaster downer. ¿Por qué? Porque conectaba. Sí, bueno, no conectó. No conectó porque, bueno, le hizo mal, pues. Oye, el carajito también huma, ¿no? Vale. Momento... Calmado. Momento, momento proyectil. Momento, porque, coño, me estás dejando soñarte. Ya para. Momento, momento para que te le eches atrás a Young Link, ¿sabes? Momento, comprueba que tu botón de escudo funciona, chavo. Momento, mira, revisa, revisa y está bien. Botón check. Botón check. Toma. Muy bien. Colocado. Bien. Bien, 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 bien. 100% es remontable. Ah, remontable, remontable. Tiene rage y si no logra... Cielita. Tiene rage y recordemos que es marciano. Marciano es experto en este tipo de escenarios. ¿Y Cielita? ¿Pero para dónde va? ¿Pero para dónde va? ¿Pero para dónde va? ¿Pero para dónde va? Ay, Dios mío. Lo vi muerto ahí. Lo busca, baja. Lo busca, lo consigue. Va, bro. Buen grab, buen grab. Lo espera. Muy buena paciencia. Se come un nerf. ¿Eh? Lo espera. Se atreve el calzón, tampoco se eche para atrás. No, no. Lo agarró. Fue muy... Fue muy... Fue corriendo ese on-mash. Dijo, a ver. A ver. A ver. Creo que me gusta este on-mash. Echa la marcha. Señores, 2-2. Ya voy a la espada, echamos uno. El torneo estuvo chico porque no estuve yo. Sí, Félix. Sí, a él. Extrañamos, Félix. Ah, sí. Ese es. Ese es. Que sí. Que sí, Félix. Que sí. No sé. Pedro está ahí peleando. Para variar. Para variar. No sé. Nada como celular con alguien de... ¿Ah? De Bridget. Ah, con el yo... Creo que eso es yo-yo. Con el yo-yo. Sí. Porque si es yo-yo de... Bridget creo que es un porción de... De... No, de... 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 De moda, de moda. De moda. No, no, no. De... No es de moda. No es de moda como venimos nosotros. Ok. Diablo, loco, bueno. Equipo, viste. Equipo, amigo. Sí, sí. ¿Ese tiene que ser en E5? ¿Ese tiene que ser en E5? Unidísimo, ¿no? Sí. Bien. Con permiso. Es bien, Fai. Me ganas de discoparse y me pongo un poco bias. Sí. Sí, sí, sí. Bien, muchachos. Vamos a ver qué ocurre. Porque de verdad que... Marcia no está ahorita... Como lo que se ve es que... Yo no entiendo. Si él tenía el... La selección... ¿Por qué escogió PS2? Es una excelente pregunta. Por si acaso, nosotros no tenemos 10 años. Así que podría haber elegido... Sí. Señores, podemos ver... Dale, Jesús. Tú puedes, Jesús. Tú te la sabes, Jesús. Mámalo, Jesús. Gánalo, Jesús. Señores, ¿será que Marciano estará por... Por... Después de bastante tiempo fuera de una gran final? ¿Fuera de una gran final Marciano, señores? Si te... Si te... Si te manda a callar... Si Marciano te manda a callar... Después de esto... Vamos tú y yo... Vamos tú y yo... Son buras de serio. Vamos a ver... Uy, uy... Están llamando... Están llamando... Están llamando... Están llamando a la NASA... Están llamando a la NASA... Están llamando a la NASA... ¡Un atrajo! Ok, vamos a ver... No te desesperes aquí... Muchachito... Porque sabes... Que con la gente que se desespera... Eso, fácilmente... Se está diciendo... Sí, pues. Es que los dos niños no tienen que desesperar... Realmente. Es que cualquier cosa les sirva a los dos. Exacto. La gracia es que tengo que... Apoyar a los dos, ¿no? Porque... O sea... de ninguno de ellos. Exacto. Yo sí tengo derecho a ser parcial. Exacto. Tienes derecho a ser parcial. A nosotros vamos a ser parcial. A nosotros vamos a ser parcial. El queso. El queso. El queso de la tortilla. La bomba con el cidrón. Bien colocado. Ay, me cago. Uy, ese escudo. Uy, ese escudo. Uhhh. Bien pesado. Bien pesado, Udi. Bien pesado. Ahí la tenemos la balanza. Lo llamó la NASA. Lo llamó la NASA ahí. Está haciendo, ahí, ahí está haciendo, uff. Está haciendo mal el Raising Nerd. Ahí hizo muy mal el Raising Nerd. Tú puedes. Ah, pero cómo con ve a esa verga, Dios mío. Qué divertido, bro. Yo creo que más, más, es más el daño mental que hace lo como de Johnny que el daño de porcentaje. Marico 88% tú eres, marico, qué verga. Lo mató. Ver, nada, no se lo conecta. Marico, me asusté. Yo pensé que lo mató y todo. Me asusté. Señor, está fuerte. Está fuerte. Está. Le está dejando. Venga la situación. Está dejando que Amzio lo lo... ¡Ay! Está dejando que Amzio lo... ¡Ay, Dios mío, no mata esa vaina porque estamos en PC2! Aquí se mata. Bien. 131%, bastante Reyes. Es posible. Sí, Marciano solo tiene... Tiene que evitar que... Anzio necesita solamente el pulpo a los dos. ¡Listo! Listo. De verdad Que locura GG para todos Doble eliminación Anzo Anzo doble eliminación A Marciano en dos sets Que se fueron a final Si Anzo llega a perder Pero vamos a tener una conversación Vamos a tener un serio aquí Los vamos a caer a golpes Porque si llega a perder Los vamos a caer a golpes No se lo voy a mandar No se lo puedo mandar Mándalo por ese miente No puedo Ni él ni yo Que tonto Y aparte el sticker ese lo tengo En Whatsapp Que tonto Pero en el baño así No se lo voy a mandar A ver Gracias.